Estamos parados con el fútbol argentino, de acá a futuro, con esta gran renovación, ¿cómo ves? Bueno, lo que está haciendo Scaloni yo creo que es muy bueno, y es muy bueno en relación a que vos ves dentro del campo que hay una búsqueda de seguir un sistema, te puede gustar o no te puede gustar, pero sí hay una búsqueda, y sobre todo lo que se percibe, como todas las cosas que se perciben, que el grupo de futbolistas que la está desarrollando siguen al plan que tiene el equipo, la palabra que me sale enseguida es diferente, uno es una máquina de hacer goles, que es Messi, lo he sufrido en estos ocho años, lo vivo diariamente, y el otro era, Diego era el fútbol argentino, representado en una persona, yo digo que son diferentes, hoy posiblemente parecería que el carácter que empieza a transmitir Messi desde lo que vemos, porque en realidad no lo conozco personalmente, vi la película de él y te emociona ver la película porque ves una realidad que no transmite, y que lo hace humano y que lo hace sensible a un montón de situaciones, y que hoy, siendo lo más maduro, posiblemente empieza a ver las cosas también de otra manera. La camiseta de la selección es... Y si digo mi vida va a ser título, pero bueno, sí, fue mi vida y es mi vida, claro. Es eso, totalmente. Bueno, Cholo, querido, de verdad, muchísimas gracias.